Luego de la parálisis en la que quedó la obra para el área de urgencias del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, la Alcaldía de Valledupar dio a conocer que reactivó la remodelación y ampliación de este centro asistencial con el propósito de ofrecerle un servicio de calidad a toda la comunidad. Queremos tener una urgencia del Hospital Eduardo Arredondo apta para todo Valledupar y esta es una de las obras que vamos a tener la bandera acá en la Comuna 3. La zona contará con dos accesos que incluyen urgencia y emergencia, así como la sala de espera, sala de reanimación, sala de procedimientos, sala de curaciones, radiología, consultorios, ultrasonidos, depósito de cadáveres y otras áreas. Por eso queremos tener un Eduardo Arredondo apto para todos los vallenatos, que sea hoy un hospital integral donde la mayoría de la ciudadanía, más que todo de la Comuna 3, pueda beneficiarse de esta gran obra. Es por esto que la Secretaría de Obras Públicas ha hecho un seguimiento riguroso a dicha intervención para retomar de manera responsable y con cada detalle subsanado para ofrecerle a la comunidad una sala de urgencias que preste sus servicios desde una infraestructura que garantice el buen funcionamiento de sus actividades. Ahora lo que viene es mano de obra a trabajar día y noche por nuestra comunidad y es por eso que esto tiene que ser una realidad. Las obras del Eduardo Arredondo van a caminar de la manera más rápida. Cabe señalar que la suspensión de la intervención de la sala de urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza fue debido al traslado del tablero electrónico de circuitos, el cual no estaba contemplado en el presupuesto de ejecución de la obra, por lo que el avance en la construcción está en un 25%, según manifestó la Secretaría de Obras de Valledupar, María Raiza Fuentes. El alcalde, Mello Castro, hizo presencia en la sede San Martín del Hospital Eduardo Arredondo Daza para verificar que se cumplan con todas las medidas y requisitos que garanticen la viabilidad en el reinicio de la obra de ampliación y remodelación de la sala de urgencias.